... Continuamos con más información. El presidente de Carvap, Ignacio Kovarski, participó de una reunión de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de 9 de Julio. Allí fue entrevistado por medios de la región y se refirió a varios temas de la actualidad del sector. Esto decía... ...lo que hablamos, ¿no? Que para representar bien esta entidad hay que ir a territorio, hay que ir a las comisiones directivas, hay que acompañar. Así que en el marco de esa idea hemos estado visitando a varias rurales y en este momento me convocó la Rural de 9 de Julio. Así que me acerqué y recién acabamos de terminar una reunión linda de Comisión Directiva. Primero debatiendo los temas de Carvap, contando un poco qué estamos trabajando, tomando los temas de la Comisión Directiva y después formando parte también de la charla de la Comisión de sus temas propios. Así que muy contento. Y eso se compone en Carvap, ¿no? Estar cerca del productor. Son más de 100 rurales juntándose para llevar los temas locales y por supuesto lo que trasciende en la área local, que es la provincial, no nos acercan a nosotros en Carvap y ahí es donde nos trabajamos. Entonces eso es Carvap, territorialidad, estar cerca del productor, tratar de representarlo lo mejor posible porque eso todo el tiempo estamos diciendo a los productores, acérquense a sus rurales, vayan a tomar un mate, conozcan a sus dirigentes porque son los que lo representan en lugar de decisión. Inglacio, bueno, en este último mes de septiembre la entidad que usted preside solicitó públicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires algunos aspectos, entre ellos una reunión, pero además hubo el no cobro de esta cuota extra del inmobiliario rural. Sí, como nueva mesa que asumimos pedimos audiencia a los dos gobernadores de ambas provincias y en el caso del temario tendríamos con el gobernador Kicillof, tiene que ver sí con uno de los temas principales del inmobiliario rural, que aparece esta quinta cuota que está dentro de la ley que se aprobó, la cual discutimos mucho y debatimos mucho con los legisladores y hacen una media culpa de que votaron algo que ahora se dan cuenta que es muy dañino para el productor, pero que están a protestar el ejecutivo cobrarlo o no, entonces la idea es influir sobre el ejecutivo para que no lo haga, incluso en la actualización que tiene también se disparan valores muy grandes para los productores que como vemos en 9 de julio, Tenglauca, en Pellegrini, América y en un montón de lugares la seca sigue estando y el productor está en un momento difícil, entonces entendemos que siguiendo los alimentos de un país que quiere ser distinto de bajar la carga tributaria a todo el sector productivo, sea cual sea, en esto estamos hablando del sector agropecuario, bueno, hay que tratar de entender de ajustar los números propios, de ser eficientes para sacar carga a los sectores que movilizan el interior, entonces es uno de los temas, además de puertos que queden, además de camino y seguridad, es uno de los temas que estamos tratando de tener con el gobernador de Buenos Aires. ¿Cuánto impacta que un productor o alguien vinculado a la cadena agroindustrial de partir de 1 de julio, de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires o la Pampa, cuánto impacta que no participe en una entidad? Para nosotros es trascendental, para nosotros que nos toca estar sentados en los lugares de decisión donde siempre decimos los dirigentes agropecuarios somos personas que, además de producir, nos picó algún bicho cierto, que tenemos alguna afinidad por trabajar en lo gremial político, defiende al productor, no vamos a pretender que todos hagan lo mismo, pero sí que se acerquen con su visión, con su mirada, porque a la hora de representarlos tenemos que ser lo más fiel y lo más conocedores de todo el ámbito agropecuario. Entonces, cada voz que no se escucha es una voz menos que forma esa opinión a la hora de representarlos. Entonces, si algún día cometemos algún error, parte puede ser porque no escuchamos todas las voces porque no se acercaron. Entonces, nos estamos acercando, estamos viniendo a los pueblos, estamos haciendo comunicación, estamos en redes, tenemos página de WhatsApp, página de web de Carvap, donde pueden tener un WhatsApp de contacto directo. Tenemos todos los canales abiertos, hay que usarlos porque todo el tiempo se están tomando decisiones sobre el uso de suelos, sobre legislaciones, sobre economía y demás que impactan directamente en la producción de cada uno de ustedes y queremos tener lo más representativo posible. Por eso decimos, acérquense a sus rurales, vayan a conocer quiénes son los dirigentes, vayan a conocer quiénes son las mesas que están trabajando por los productores y van a desmitificar un montón de cuestiones. Y en todo caso, también, después podrán tener el aporte para que eso sea llevado a Carvap. Así que, ese es el mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias!